hola mundotubers como estan yo soy Sofía del mundo de Sofía hoy les traigo un nuevo video que se trata de mi hobbit y si este video llega a 20.000 likes o a 9.000 voy a hacer preguntas y respuestas sobre mí o mejor aún que suponen sobre mí lo voy a estar haciendo en vivo y en directo pero vamos a empezar mi hobbit es patinar de hecho lo hago todos todos los días y a veces me junto con unas amigas tomo tereré y vamos a la plaza a patinar le muestro mi fotografía de patín etcétera pero mi otro hobbit es bailar ballet y de hecho voy a clases de ballet y ahora tengo competencia en monos aires y yo también voy a softball porque me encanta hacer deporte de hecho también ando en bicicleta hago de todo un poco y lo hago porque obviamente me gusta disfruto y bueno estos era mi hobbit aprovechando que ya terminamos les voy a mostrar mi rutina de escuela porque como saben tengo 11 y voy a la escuela no olviden mostrar las patillas que uso para softball que son estas bueno mi rutina de la escuela es me levanto a las 8 y media perdón a las 8 de la mañana porque a las 8 y media tengo que entrar a la escuela hasta las 4 y media si se preguntan si es de doble jornada y también se preguntan si como es si porque la escuela tiene un comedor y que tenemos comida variable a veces tenemos tortilla a veces púre con papá a veces a veces a veces broquetas de todo un poco y bueno entramos a las 8 y media formamos subimos la bandera nos vamos a clase tenemos depende los días hay días que tenemos dos horas de matemática y después una de naturales ingles y todo eso o si no ingles naturales horarios tornables le vamos a llamar y tenemos recreo obviamente después cuando nos vamos a comer agarramos las toallas para secar para limpiarnos obviamente vamos a lavar las manos formamos y pasamos a comer después de que comemos tenemos un recreo de una hora y media que eso sería más como un descanso porque para descansar de la comida y de todo eso y vamos a partir de atrás y de adelante y nosotros vamos a el de atrás después del almuerzo y también tenemos postre de todo a veces vamos a comprar el kiosco porque en la escuela hay un kiosco dentro de la escuela y vamos al recreo después toca el timbre y tenemos clases de vuelta así que a las cuatro y media volvemos a formar saludamos a la maestra hasta el otro día nos vamos y bueno todo eso lo que hacemos en la escuela y también les quería mostrar mi mochila y mis botines de la escuela también depende de los que voy a cobrir esperen que se las voy a prender esperen que les ponte el botón Ahí se lo montré, ven, no se si se ve bien en la camara, se se ve, pero no tanto, bueno Bueno, espero que les haya gustado este video, si es así recuerden darle like y suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que les avise cuando suba un nuevo video. ¡Los quiero mundotubers!